Me llamo Andrea Manso Matus, soy antropóloga social y acompaño a organizaciones en la sistematización de sus procesos y también a mujeres que están organizadas para la realización de sus actividades productivas. Estamos en este momento en San Miguel, Chimalapas, en el Istmo de Tehuantepec. Pues me pareció muy interesante, la verdad bastante emocionante, sobre todo como la parte de vernos reflejadas, como allí que hay muchas compas, generalmente no aparecen en el foco los hombres, los compañeros y están constantemente apareciendo las mujeres. También pues cómo representan las formas en que tenemos de organizarnos, me pareció un documental muy emotivo. El vernos también, el recorrido por prácticamente todo el país, los colores, todas las rabias, todos los dolores, las injusticias. Pues creo que sí mueve bastante sobre todo este esfuerzo que todas las compañeras hicieron, ¿no? Y la parte creo, bueno, no sé, me impactaron varias partes y una de ellas fue en la que se refleja todos los fraudes que hay alrededor de este sistema electoral, ¿no? También toda la imposición y discriminación, ¿no? Que se viven, porque además pues son procesos que nosotras hemos vivido, ¿no? Como las violencias hacia las compañeras, las violencias como nos vemos físicamente, como nos vestimos, como hablamos, ¿no? Entonces creo que esa fue una parte que también me hizo conectar bastante. A mí me gustó muchísimo, otra vez regresando, cuando ella menciona que pues se va haciendo, ¿no? Como del camino, o sea, que va como a, o sea, si no sabía hablar, que ya no es la misma, que hay un impacto en ella y que pues aprende, digamos, a hablar, ¿no? Y es bastante como emocionante porque creo que así vamos caminando, ¿no? O sea, nos cuesta a veces hablar, expresarnos, pues este miedo que nos siembran siempre de hablar y que de pronto pues podamos no pedir ser escuchadas, sino hablar, ¿no? Este, tomar, tomar la voz y eso pues me pareció también como bastante significativo para el movimiento indígena en general y para las mujeres, ¿no? Creo que pues Marichuy es una persona, o sea, lo que refleja es bastante noble, ¿no? Como bien consciente de que pues a lo mejor ella no tenía la aspiración de lucir como la vocera o andar dando mil vueltas en el país y andarse enfrentando también a todos estos comentarios racistas, pero que pues ahora sí que se la rifa, ¿no? Por las formas en las que concretamos nuestras asambleas y las decisiones y todas las responsabilidades y obligaciones que asumimos cuando formamos partes de procesos colectivos que vienen desde abajo, ¿no? Totalmente, yo creo que finalmente, o sea, el cine y las imágenes que vemos, ¿no? O sea, a quienes vemos normalmente reproducidas en la televisión, en las películas, ¿no? Y cómo vemos representadas a las personas que son como, por ejemplo, como nosotras, ¿no? Lo que decía, pues las que sirven a otros hogares, ¿no? Que no tienen espacios, toma decisiones, sufren discriminación, vejaciones, ¿no? Entonces me parece bastante interesante que podamos vernos reflejados en esas imágenes que dicen que aquí estamos, que existimos, ¿no? Que no nada más son las otras personas que se reproducen en Hollywood y todo. Y creo que es una forma también lo audiovisual pues bastante rico de contar las historias hacia todas y todos, ¿no? O sea, hacia niños, personas grandes, adultas, adultos, ¿no? Que hay puntos, pues bien claros en los que nos podemos encontrar y reflejar y sobre todo si parten como de, pues de imágenes, ¿no? Que nos llegan a nosotros, que podemos ver nuestros pueblos, nuestros territorios, o sea, tantos símbolos, ¿no? Alrededor de... ¿A quién recomendaría esta película? Yo creo que la recomendaría a mi mamá. A mi mamá le gusta mucho ver películas y pues también ya sabe, ¿no? Como parte del proceso que se vivió. Además, a mí me hizo pues recordar bastante como al... Justo fue cuando el sismo del 2017, entonces como nos... Estábamos muy emocionados, ¿no? Con esta idea y de pronto pues el sismo y nos fuimos para otro lado y desconocimos un poco el proceso. Entonces creo que vale bastante la pena y al ismo en general. Es importante seguir generando estos esfuerzos, ¿no? Como estos espacios comunitarios que cuestan, ¿no? O sea, cuestan como también hacia la gente que viene e instala y todo, pero también hacia quienes no estamos a veces acostumbrados a permanecer dos horas, esperar por alguna cosa u otra y también a seguir apostando, ¿no? Por este tipo de cine, por este tipo de imágenes que ya no sigan siendo las mismas imágenes impuestas, ¿no? Como de la idea occidental que pues no somos. Bueno, vamos a ver. Gracias. Gracias.